Ay, ¿y sabes quién soy? Luis Vargas, tu rey supremo chichí ¿Sabes quién es? Valeria, la mujer Soy así, así me hizo mi padre Así me hizo mi madre Y así nos educaron No soy culpable Si nací enamorado Así me conociste Y así nos casamos Ahora quieres tú Imponerme tus leyes Que no debo salir Detrás de otras mujeres Que no debo salir Detrás de otras mujeres Enamorado Dilo que tú quieras Solo yo te aconsejo Que no salga a la calle ¿Pero y por qué? Están peligrosas Esas enfermedades Ah, hombre, me pongo un sobrero Y vas por otro lado Ajá Yo quiero preguntarte Dime ¿Qué pueden tener ellas? Que yo no pueda darte Que yo no pueda darte Que pueden tener ellas Si me pides un masajito Te lo doy Si me pides un besito Te lo doy Si me pides un bañito Te lo doy Si me pides un cariñito Te lo doy Todo lo que tú me pides Te lo doy Si me pides un masajito Te lo doy Si me pides un besito Te lo doy Si me pides un bañito Te lo doy Te voy a tener, tranquilo en mi casa, te voy a dar de to' pa' que no te vayas, te voy a tener, tranquilo en mi casa, te voy a dar de to' pa' que no te vayas Luis. Yo soy así, soy de naturaleza, y así voy a quedarme, aunque tú no lo quieras, si así me hizo mi padre. Y me educó mi madre, que soy enamorado, todo el mundo lo sabe, ahora di lo que tú quieras, Valeria, que estoy aquí. Solo yo te aconsejo, que no salga a la calle, porque están peligrosas, estas enfermedades. Y más por otro lado, yo quiero preguntarte, que pueden tener ellas, que yo no pueda darte, que pueden tener ellas. Si me pides un masajito, te lo doy, si me pides un besito, te lo doy, si me pides un cariñito, te lo doy, todo lo que tú me pidas, te lo doy, sabes que no soy hambrienta, te lo doy, tú lo sabes que soy tuya. Te lo doy, si me pides un besito, te lo doy, si me pides un cariñito, te lo doy, te voy a tener, tranquilo en mi casa, te voy a dar de to' pa' que no te vayas. Que no te vayas, que voy a tener, tranquilo en mi casa, te voy a dar de to' pa' que no te vayas, papi. Que va Valeria, yo no me llevo de los cuentos, hechos son hechos. No te voy a dejar que te jodas, Luis. Ah, hombre, así han dicho hace tiempo y yo aquí todavía. Gracias.